Oh my god, me estoy quemando, por favor, salvenme, oh my god ¿Qué onda chicos, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y por favor, no adelantes el video porque tengo que contarte algo importante Al menos para mí, espero que sea importante para ti también Hace un par de días con Lene aprovechando la cuarentena De eso de que tenemos que estar acá en casa sin salir y todo eso Bien bonito, ¿eh? Aprovechamos el tiempo de escribir una canción La canción se llama Tregua Y la puedes escuchar ahora mismo, ahora ya En los links que te voy a dejar en la descripción Puedes escucharla en Spotify ahora ya O puedes escucharla en un par de horas más en YouTube Todo ahí es tu decisión Todo depende de qué tan ansioso o ansiosa seas, ¿no? O solo ve a Google y busque a Germán Garmenti a Tregua Y ahí me imagino que te va a aparecer o no sé Creo, oye, espero, espero Pero bueno, sin más preámbulos vamos a empezar con este video Que ustedes saben ya de qué se trata Porque vieron el título del video, ya entienden el thumbnail Creo que todos entendemos por qué estamos aquí Desde que vimos el video de Alan Baker hace un par de semanas Ustedes me dijeron, Germán, ¿cómo es posible que hayas visto el capítulo número 12? Sin ver el primero, pecador Así que yo para rectificarme, vamos a ver hoy el primer episodio A ver qué tal, para ver obviamente la serie desde el principio Como la gente normal lo debería hacer Así que como siempre quiero recordarte que te suscribas a Alan Baker Es el creador de todas estas animaciones Y ustedes saben que yo soy un gran fan desde hace mucho tiempo de su trabajo Oh por dios, me quemo de nuevo Ah, la verdad que este es el principio principio eh Ah, está teniendo flashback desde la primera animación, ¿se acuerdan? La de animation versus Minecraft Mmmmm Me encanta como se mueven como Power Rangers ¿Se acuerdan los Power Rangers que literalmente no hablaban? O sea, cada vez que hablaban tenían que mover los brazos Como si no hubiese un mañana Hola, mi nombre es el Power Ranger Rojo No 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 El trabajo de poner los sonidos es un trabajo gigante Dejando de lado, obviamente, que hacer una animación es increíblemente difícil Pero imagínense poner los sonidos, uno por uno O sea, todo aquí es un trabajo gigante Ah, ese es el video del pasado, ¿no? Creo que eso no lo vimos Ah, pobre rojo, nadie le da bola Por traidor ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿El traidor rojo? ¿El traidor rojo? medio raro, ¿se acuerdan? al parecer aquí empezó todo con el conejo ah, había que ver la serie en orden, por eso ah, ok, ok, sabía que todo se conectaba iba a empezar la cosa ahí tienen que buscar Germán Garmentia tregua ah, no, estaba buscando otra cosa ups, ups, ups excavador ¿qué van a hacer? ¿van a construir eso en Minecraft o algo así? ah, tienen 5 minutos para hacer una excavadora con los materiales de Minecraft ah está bueno eso, ¿eh? ¿cómo lo harías? ¿por dónde empiezas? o sea, tiene que ser funcional la excavadora tiene que ser decorativa nada más o sea, ¿cuáles son las reglas? ese va bien, ¿ah? ese tiene más pinta de excavadora ese no o sea, ¿se quedó dormido en 5 minutos o qué? o sea, ¿quién fuera él, no? yo me demoro 3 horas en dormirme cada noche maldición el insomnio me tiene mal el insomnio ¿quién la hizo? a ver no es malo o sea, parece una excavadora podría, podría ser peor ooooh porque dice cat y cat quiere decir gato ah, este la hizo funcional le puso más cariño a la cosa, ¿no? ooooh 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 a ver el azul okey estéticamente se ve mejor pero me gusta que la otra sea funcional, ¿no? ooooh esta es, es, es bonita se ve bien y también es funcional al parecer pero ¿por qué? ¿por qué tan mala onda? ¿por qué? a mí me gustó la segunda porque era funcional a ver a ver ¿qué están haciendo? o sea, están compitiendo en hacer cosas me imagino pero la excavadora ya lo hicieron así que por lo que ve ahí en el título van a hacer una montaña rusa al parecer a ver creo que una de las cosas que yo nunca hice en minecraft fue hacer una montaña rusa, ¿no? creo que nunca me tomé el tiempo era muy complejo para mí demasiado demasiado nivel pero nunca tiene que excavar hacia abajo pero nunca tiene que excavar hacia abajo no hay que excavar directamente hacia abajo, herman no hay que excavar directamente hacia abajo, herman pero no está excavando directamente pero ya saben a qué me refiero este video me da ganas de jugar minecraft los sonidos me traen como como que dan ganas de jugar o sea, te llama y mmm mmm creo que el Elney una vez hizo una montaña rusa no me acuerdo ¿es el que creo? ¿es el mundo? no me acuerdo bien ooooh se puso ahí buena zona la cosa yo estaría igual a mí sinceramente las montañas rusas no me gustan nada no señor no pero en lo más mínimo no me encantan le tengo mucho miedo a esa sensación cuando está subiendo ni siquiera la bajada me da miedo esa sensación de saber que la bajada viene me gusta lo toman ooooh ok eso se puede hacer en Minecraft ¿de verdad? Ok Está muy bien hecho O sea, si una montaña rusa fuese así Yo jugaría el mapa O sea, me pregunto que tan posible Es hacer esta montaña rusa Bueno, eso no, ¿cierto? Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer, ¿cierto? ¿Se puede o no? The end Fin That, that, that The decay Bro Ok Me hizo reír Me sacó una sonrisa al final No lo estaba esperando Me hizo reír Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá Hazle click ahora ya Y suscríbete que subo videos todos los días Me tome una semana porque estuve enfermo Así que no quise grabar mientras estaba tan, tan enfermo Pero ya regresé Ya me siento mucho mejor Así que a grabar videos todos los días Y recuerda ir a la descripción para escuchar tregua Escúchala en Youtube, en Spotify, donde quieras Pero escúchala y compártela Agradecería un montón Así que nada, te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Bye bye